No te apendejes y aprovecha las especiales de noviembre, aquí en Ramauroseos, y hasta Thanksgiving, gran venta de liquidación de fin de año, compra tu carro y sorprende a tu familia, además te regalamos un pavo para la cena de Thanksgiving. Ah no mames, ni yo que culpa tengo. ¡Jurdo, jurdo, jurdo, jurdo!